¿Qué es la dimisión del señor Rajoy? Es ver que gente que se acerca y dice, no, no, si yo he sido de derechas toda la vida, pero a mí no me toman el pelo más, si yo les voy a votar a ustedes para ver si les echan de aquí. Entonces, cuando estos comentarios se acercan y la gente se expresa así, es que la situación tiene que ser muy delicada. Les voy a hacer un ruego tanto al señor Francisco Vázquez, presidente del Partido Popular, como al señor Aragüetes o al señor Juan Luis Gordo. Bueno, al señor Juan Luis Gordo no le voy a pedir nada. ¿Al señor Aragüetes mejor? Sí, porque es que el señor Juan Luis Gordo con 1.800 euros para pagarse la vivienda no lo va a entender nunca. Se va a pensar que está en los mundos de yuppie, que los demás estamos igual, ¿no? A ver si son capaces de tomarse una cañita o un vinito tranquilamente y nos empiezan a decir qué es lo que van a hacer para el empleo con el dinero del superávit. El único problema que hay en la capital y en la provincia es que la política de inversiones del Partido Popular y del Partido Socialista es exactamente la misma. Son dos niños pequeños enrabietados por un caramelo. Un caramelo se le dan unas veces a uno y otras veces se le dan a otro. Y claro, en tiempos de crisis no hay chuches para todos. A lo del CAP, que es una auténtica barbaridad. Y a otra, decía un compañero vuestro, lo llamaba Aragüetadas de esta, ¿no? Y a otra, Aragüetadas, ¿no? Lo de que los títeres lo paguen los hosteleros. Bueno, pues a los hosteleros hoy y a Segovia nos han dado otra grandísima buena noticia del Partido Popular, y es que van a subir los impuestos también al alcohol y al tabaco. Donde el señor Atilano Soto, por cierto, en los últimos periodos de la mano del señor Aragüetes, puso el alma a todo aquello que ha dicho, porque además es una expresión que él utilizaba mucho, claro, como licenciado en filosofía se le iba el tema del alma, ¿no? Y decía, yo pongo el alma en el panorámico. Pues ahí está el panorámico. ¿Ha puesto el alma en la SEC? Pues, bueno. Bueno, el alma no. Todo era Caja Segovia, vamos. Yo estuve en una asamblea donde se le preguntó por la posible fusión de Caja Segovia hace unos 16 años. Bueno, no había una neurona en su cerebro que pudiese pensar en una justificación para la fusión de Caja Segovia. Pues que se la han cargado, buscando una novia guape con dinero. ¿Qué ejemplo va a dar el Partido Socialista? ¿Qué va a hacer el CAD? O sea, si ahora se vuelve a presentar el señor Rodríguez Zapatero, ¿qué seguimos? Con el CAD. ¿Pero cerramos marchoriceras o cómo lo hacemos? Vamos a decirlo claro. Aquí hacía falta un palacio de congresos. Verdaderamente. Y está hecho ya. Y es un palacio para los chorizos. Y los ineficaces. Y es la choricera. Ahí se podían meter a todos y ya nos dejaban en paz.